¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hoaglass Y en el anterior capítulo ya nos fuimos al templo del Rey del Mar Y resulta que ha habido muchos cambios Por ejemplo aparecen unos espectros raptos Los cuales son más rápidos que los espectros que nos hemos encontrado Y llegamos a un nuevo lugar A una nueva sala del templo Y detrás de eso pues llegamos a un checkpoint Sin más que decir que siga la aventura Y si, como habrán imaginado Hay un punto de acceso para este lugar Y vamos a entrar A ver si es Listo Veamos si podemos Cuanto podemos durar Quedan 12 con 35 Y a subir Me da curiosidad Y listo Bueno Aunque sea así Se pueden conseguir algunas cosas Y listo Ahí tenemos El símbolo del valor Y Ahí vamos Ábrete Sésamo Y Vamos a una nueva área Tengo que esperar Hay dos espectros raptos Y uno normal Ya tenemos Realmente me faltaría uno de esa vida Ya podemos ir Eh, Jonathan ¿Has oído algo? Este suelo Hace ruido Este suelo hace ruido Al pisarlo Oh no Los espectros Nos van a oír Nada ocurrió cuando Caminé Nada ocurrió cuando Caminé espacio Tendrás que andar despacio Por este suelo Para evitar A los espectros En otras palabras Andar despacito Aligerar el Bueno Aligerar el paso Más bien Para que no nos pillen Con mucho cuidado Mejor Voy por este Camino Para evitar A ese espectro De atrás Con un ruido Este espectro Me puede pillar Vamos Y listo La negrina Me indicó El camino Y llegamos Si Aquí si toca Medir el timing Vamos a seguir pegándole Nada más para Nada más para Nada más para Ganar algo de tiempo Y Nos vamos Rápido 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 Vamos Raudos Oh Bueno Lo que no contaba Es que Es la plataforma Que le entienden Teja Entra He tenido en cuenta El espectro Pero no la No la No la No la No la plataforma Y listo Vaya puntería La que me gasto Y ahora Si Lo malo Es Ah Son esos Espectros Pueden llegar A ser Molestos Y ahora Y ahora si Vamos Ya 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 cálculé Muy bien Como la Como la Puerta Me caí Tan bueno Para ser Cierto Tan cerca Y tan lejos Vas Es difícil Esperar a que Hay que calcular Entre los espectros Y las Vamos Vamos a ir Cascando Esperemos Esperemos Rápido 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 A ver si llega a la plataforma a tiempo Perfecto Perfecto Y tenemos que mirarse aquí para que La flecha Esas flechas golpeen al escudo Perfecto Logramos esquivarlas Y Vamos por ese Coso Con ese Con ese Coso Para Conseguir más tiempo Cristal redondo Ya tenemos el cristal redondo Vamos a seguir Un momento Ups Creo que me 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 Bueno Por lo menos Ya Evita el espectro Ahí donde lo ven Es un camino Invisible Y La ventaja De eso Es que No nos Pueden Detectar El Los espectros Por muy rápido Que vayamos Eso sí Tampoco Hay que pasarse Oh oh Por suerte Por suerte Es uno de los espectros Normales Por suerte es uno de los espectros normales Y Que no скорее Y bueno También podemos atacarle por suerte Y también podemos atacarle por la espalda Y le dejamos aturdido perfecto, ah claro, nos detectó toca esperar ahora sí eso estuvo cerca, por favor me ve y la pregunta es por qué será que llevo esto en las manos ya verán el por qué pero no obstinante es conseguir más tiempo bueno, no, no creo que sea tan importante hablar con esos espíritus cuánto hemos bajado ya, espero que cuánto hemos bajado ya, espero que este sea el último piso y quién sabe y nos hemos curado y con eso conseguimos el cristal triangular si, a lo mejor debe a ver mira Jonathan, aquí también hay un pedestal sí, pero por el momento no puedo acceder ahí así que así que toca salir pero no, si antes es no perfecto ups mejor huyo antes de que me pille el espectro raudo como su nombre, como su nombre dice es más rápido y podría ser un peligro que me pillara y ahora sí, toca ir despacito y pillar la quema antes de que me, antes de que actúe primero vamos a soltar el cristal, luego ponemos una bomba y lo volvemos a coger y listo y listo no, no me ha visto y listo, ya está y y con eso vaya no debía haber hecho eso rápido casi casi me da y corre con mucha suerte claro me quedo como que le di sin querer queriendo casi mal por qué no aturdirlo suponí que iba a aturdirlo pero volteó ahora sí ahora sí aturdido y vamos por el camino en mi sigle a lo mejor no hay nada creía que había algo pero bueno a lo mejor sí pero no lo no lo pillé voy a tirar ese cristal y voy a mirar por allá a lo mejor en el camino invisible parece que por aquí no no se puede a lo mejor haya dejado algo corre, corre, corre no se pegue a la pared tanto me la estoy jugando bueno me pregunto como vamos aquí bueno vamos a hablar con ese espíritu encontré el pedestal circular pero no puedo recordar donde vi el cristal ojalá hubiera apuntado en algún sitio donde lo vi ah, me equioqueo ¿me camino? no creo poder rebasarlo pero no me pregunto como poder activar algún cofre o algo por el estilo aquí me da un poco de curiosidad y listo eo sentí algo a mi espalda pero no sabía no había nada cuando me di la vuelta lo siguiente es que la arena perdió todo su poder no creo que esté hablando de los espectros ¿habrá algo más aquí? ten mucho cuidado Jonathan de acuerdo y listo ah, me equioque creo que debería cambiar a las flechas y listo el inmin uno menos voy a coger el cristal mientras tanto otro menos y conseguimos más arena y ahora sí ya veo ya 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 entendí como como es la vaina aquí y ya ya veo hay que esperar a que el espectro pase y listo y listo requiere mucha paciencia listo listo ah y por eso y después de eso me distraje ese espectro como que ese ese enemigo me distrajo ahora sí ahora sí toca esperar de nuevo y listo ahora sí trampa va y ahora puedo andar así tranquilamente y conseguimos una pieza de barco chimenea para sol voy por el cristal que tenía en las manos para colocárselo allá un cristal más uno menos y ahora sí vamos a colocar este otro por ahí siento una presencia que se aproxima listo justo antes y con eso conseguimos algún objeto y por suerte no es de los que se agotan en tiempo un cristal de sabiduría y con ese van 10 en otras palabras ya podré ir por el cristal de sabiduría y listo voy a leer por aquí y vamos a colocar el cristal cuadrado el cristal cuadrado el cristal cuadrado y con eso abrimos la puerta y llegamos a nuestro destino vamos a hablar con ese tipo coloque los cristales cristales en 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 orden cuadrado círculo triángulo la salida está por aquí hacia abajo interesante y listo conseguimos más y con eso conseguimos la carta náutica del suroeste del sureste que diga ahora puedes explorar otra zona del mar otra carta náutica ahora podremos explorar más partes del mar bien jonathan a dónde vamos ahora quieres echar un vistazo a lo que dijo el esqueleto tiene suficiente tiempo suena interesante pero lo mejor será dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau